El próximo mes de septiembre, el Coro Ismaelillo de la ciudad de Bayamo celebrará su cumpleaños número 41. Como parte de la celebración, sus integrantes realizan una gira por los municipios de la provincia de Granma con la presentación del espectáculo Fiesta de Verano. Estamos felices porque una vez más las autoridades de Granma, al ver el trabajo que ha desplegado el Coro Ismaelillo, sintió la necesidad de que nosotros pudiéramos girar por todos los municipios y llegar con esta propuesta, en este caso, Fiesta de Verano. Un espectáculo variado, divertido, con interacción con el público, con todas las cosas que lleva de música, de actuación, dramatizaciones. Estamos felices porque realmente nuestro espectáculo tiene un mensaje de paz con mucha actualidad, un mensaje de amor a favor de las buenas relaciones interpersonales entre los mismos niños, las familias. Antes de volver a casa, los integrantes del Coro Ismaelillo se comprometieron a retornar al municipio de Campechuela para compartir escenario con el proyecto Panal de Fantasías y juntos regalar una presentación especial a los niños del territorio. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.